necesito un taquero bueno me haces un semidorado con queso por favor pierdo aquí esta el taquero bueno ¿cuál es la técnica para pecar carne? la mano hay que tener buena mano el muñequeo desde la preparatoria dice que trae experiencia para mover las muñecas ese es mi taquito el quesadilla ¿cuándo le va a dar un premio al taquero usted? hay que dar un premio te voy a traer unos botes ya no tomo soy hermano hermano eso eso si son tacos para los que no saben en donde estamos estamos en los tacos los lechugosos tal vez ya nos han visto aquí anteriormente y mira nomás que clase de carne puro cirlón ay 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 tiernita la carne algo bien chingoncísima así que ven y disfruta de estos tacos es nomás te atienden chingón aparte la atención es otro rollo eh y aquí estoy preparando mi taco vamos a echarle cebollita morada los jol de uva esta salsita pues que no pica mucho pero la verdad mucho sabor está algo bien y esta el habanero esa cuidado ahorita poquita la verdad no traigo ganas de enchilarme mucho nomás para que le de sabor y pues vamos a echarle el guacamole el aguacate nomás limoncito que no falte se te está haciendo agua a la boca yo lo sé yo pedí este semi dorado nomás lo puedes pedir de harina o de maíz a clavar el diente mi gente compadre como voy a estudiar la línea una light no compadre tomase una normal no no light light bueno tomase light pues light light es que estos tacos son light pues son de maíz vamos a tomar yo la diente compadre a ti y a mi no jajaja oye pero donde esta ubicada esta taqueria viejo aqui por la pesqueria Jimenez pesqueria Jimenez todos los dias se abren? si todos los dias todos los dias? si para que se abren y ahora? yo un dia yo si pero los demás ya no jajajaja hicimos ya nomás chingosísimos los tacos perrones son una de mis taquerias favoritas todos los tacos son buenos porque es buena calidad en sonora pero aqui en esta carretita en los lechuvosos puta mira nomas mmm cerra el brochero oro con uno de queso muy cariño voy a caer rosa viene el video próximamente vamos a venir a hacer otro reto a ver quien se come el taco mas enchiloso de sonora sigue muy atentos venga woo